Gustavo, ¿qué tú pides en este caso? Primero, antes de que tú me pides, yo le vas a pedir justicia. Primero, ¿cómo era la relación entre ustedes? ¿Cómo tú lo recuerdas? Estuvíamos juntos, muy chiquitos. Vivíamos al lado, en un techo, yo no vivía. Nos bañábamos acá juntos, nos bañábamos juntos. Yo venía aquí, yo no iba un día que yo no venía de aquí a esta casa. Era un muchacho muy organizado, muy querido. La última vez que nos vimos, fue en la peluquería. Él se fue a operar, yo estaba con los cinco niños. Me preguntó, compadre, ¿vá a operar a los cuatro niños? Yo le dije, sí, compadre. Yo le dije, compadre, pues yo me voy a operar. Y bueno, compadre, pues vengo ahorita, porque el niño va mañana para una playa. Y él, la madre, le gustó a mi compadre, pues yo le dije a su muchacha. Yo le dije a mi compadre, porque él fue una persona, lo elegí como un compadre, porque fue una persona que no teníamos muchos repartidos, mucho cariño. Nunca se metió con nadie, nunca yo preso por otro lado. Un hombre trabajador, le dije a su mujer, le dije a su tonto de la casa. Un buen hermano, un buen amigo, un buen hijo, un buen tío. Era un muchacho ejemplar. ¿Qué le pide a las autoridades ahora, sí? Que este caso no se ha quedado impune, como se ha quedado mucho. Porque no se ha quedado impune. Cuando yo vi la foto, yo estaba haciendo un negocio, yo dejé el negocio, loco, yo estoy loco. Yo no me dije, era un hombre, me lo maté. Y lo único que pidió justicia. Claro. Por el Fred, él pidió justicia. Yo he querido dormir, pero no puedo dormir. Hay una foto que no me sacó de mi mente, donde él tiene un traje azul. Y yo le decía, compadre, ¿qué te parecía el novio de la boda? No hay tres. Lamento mucho.